El Clon Mix Manhattan Nuevo Vamos a bailar tema de estreno La locura musical de México Para que los trenes Javier Barbosa Sonido Manhattan Vamos a bailar dedicado al famoso Clon Mix Si señor Para que los trenes Javier Barbosa Esto pa'l famoso Juelo Dix Vamos a bailar Diablos de noche Bailas de noche En el luma Dica Chum Dale Sonido Manhattan Habla paso, habla paso Llegó un ese Chico León De putazo Va el pequeño Danis La pequeña Magis Mamatitas Beluca Ya llegaron ¿Cómo se llama? Después del horror de mi vida Llegó el amor de mi vida Mi pequeña Rubí Niñas o Lideras El famoso Fise como Galletas Y de Tepito Lideresa Bajatas por naturaleza La familia Flores La familia Flores Quinta sesión Shaggy Luigi Gronda Gabriel Daniel Dicebre con Quier Venga locura de amor Guaya con la voz de puto Ese callante El barrio de las víboras Los más cabrones ¿Ves? Bulos de gase vengan El Miguel del Zotar Club Audi Poco, batista, rata, mata Y los que pasaron Mancara Vamos a bailar ¡Pinche Chetos, te voy a soñar, güey! ¡Vale! ¡En el cielo negra! ¡Fuele del suelo un balón! ¡Fuele a Mancata! ¡El más perrón! ¡De todo Puebla! ¡No chamaco Náyel! ¡Mochomanía! ¡CDL 18! ¡Delicioso! ¡Lapasanza! ¡Vaya allí en el boche que ustedes! ¡Caballo de capitán! ¡Échale para ya que Lee! ¡Su tío! ¡El famoso Chetos! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Chicos y un famoso Magis! ¡Pincesita Tatis! ¡Lo que guapa! ¡Los Goparres Rey! ¡La chiquita J.B! ¡Y la Mancatera! ¡Lo que sabroso, puro guapa! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Todos los son boys! ¡Pici Negro, Pitu Romo! ¡Un psiquique y el gordo! ¡Celú, minuti! ¡Vamos allá! 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 Otro con la voz de puto Mamá Mancata La Vigina Osvira Andamos con Dios Todos maquines mancateros De corazón El famoso Pua Lini Panecita Hugo Lanchito Pachuco Steve Ridian Motívate sí señor Todos maquines mancateros Todos como galletas Vinci en Barbosa Chiquen Barbosa Manso Barbosa Vinciacito Fantasma Yuyo Rompa la Mía El famoso Messi Niños de Cristal El famoso Rufo Por la Quinta Avenida Hay el famoso Rufo Esta noche el padrino Mil gracias No es No es Sonido Máncata El famoso Gravedadio Aho El famoso Quinis Vapositual Amor 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 Sonido Máncata El famoso Puchis Zapite Platelano Platelano Aho La música de México Con la voz de puto Todos los son hoy Máncata 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 Seguimos hoy Seguimos hoy Pachigones Levanta la mano Si acabas de dar Tu primer beso Si señor Ya no Ya sos en la primaria Va carnal El Rufo Acaba de dar Su primer beso Pero ha de ser La pinche Chetos Levanta la mano Si señor Si andas enamorado Y el Cheto Se va a chingar Azul ¿Por qué? Por Castrozo No siento Cheto No siento Dale ¿Dónde está la banda Que va a la secundaria Por favor Man arriba Solamente los que van A la secundaria Ahora los que van A la prepa Los que van A la bachiller A la uni Dale Para el Choppy Dale Uno arriba Para el Chamanco Bueno pues muchas gracias A la banda Que está con nosotros hoy Ya se volvió A llenar el baile Ya se puso bueno otra vez Bendito sea Dios A tocha la banda El famoso Tortas Que nos acompaña Para todas las chicas guapas Para la famosa Magis ¿Cómo se llama la otra chica? ¿Quién es? La Danis Guepa Chingao Pinchedanis Oye Danis Dice que usted muerde Cuando se ve ¿Así cierto? Ya me contaron ¿Eh? ¿Quién sabe quién me dijo? Vamos a la música